Un tremendo error separa a dos recién nacidos de sus padres y fue gracias a la intuición de una de las madres que pudieron recuperar a sus hijos. Juan José Flores nos cuenta más. Una pareja de padres en Guatemala recuperó a su hijo que fue cambiado por error en el hospital al momento de su nacimiento. Los esposos empezaron a sospechar de la paternidad y maternidad del niño luego de percatarse de que sus rasgos físicos no eran iguales a ellos. Por lo que tras una intensa investigación, las autoridades ubicaron a su bebé, quien tuvo su primer contacto con sus verdaderos padres. Para mí es un balance así cabal, ni más ni menos, porque así como quiero a mi bebé que he recuperado, así quiero a Carlitos. Mi amor no ha cambiado y va a seguir siendo el mismo toda la vida, va a seguir siendo mi hijo, mi bebé. Pues yo no cuento que tengo dos bebés, tengo tres. Cornelio y Marnin fueron notificados de que su hijo estaba en poder de la madre del que hasta hace unos días tenían en su casa como su bebé, por lo que asistieron a su dramático e increíble reencuentro. Pues me siento alegre y a la vez triste, porque el día de ayer me entregaron a mi bebé biológico, pero también me quitaron a Carlitos, el hijo que tenía como hijo. Ahora los padres vi en momentos encontrados, ya que se encuentran felices por tener en sus brazos a Denis, su hijo biológico, pero tristes porque perdieron a Carlos, con quien vivieron durante más de un año pensando que era su bebé. Me duele que no me lo quisieron dar, aunque sea los días me lo hubieran dado, en lo que hacían otras pruebas de ADN, lo mandaron a una institución. Dormió solo mi niño, sin nadie quien lo abraza, quien lo besa. Desde Guatemala, Juan José Flores, Noticiero Estrella TV.